¿Qué tal Tucumán? Muy buenas noches. En la provincia los gremios de dependencias nacionales están preocupados. Organizaciones gremiales, políticas y sociales denunciaron una ola de despidos en organismos públicos nacionales. En varias reparticiones locales esperan los telegramas de un momento a otro. Sigue la polémica sobre el aporte que puede hacer la provincia en la quita de impuestos provinciales a las boletas de servicios como la luz y el gas. Desde Renta se explicaron que prácticamente no hay tributos en donde aplicar recortes. El jueves el intendente Germán Alfaro y los integrantes de su gabinete, junto a concejales de su sector, se sometieron a exámenes toxicológicos. Después de los análisis Alfaro cargó contra la oposición y ediles del oficialismo provincial, los Abusi y Berón, concurrieron al hospital Néstor Kirchner para hacer lo propio. Cabe destacar que la Comisión de Salud del Consejo Deliberante está elaborando un proyecto para que esto sea una cuestión permanente. Y como siempre los invitamos a seguir con nosotros en la pantalla de Canal 8. Pero para más noticias nos reencontramos el lunes en nuestras dos ediciones. Buen fin de semana y buenas noches. ¡Gracias!